Bueno, pues muy buenas a todos, yo soy Unai de Luna Iverso, ya nos conocemos y si no es así, bienvenido a mi canal. Espero que te guste este vídeo. Tengo un compañero cara de red, que se está cachondeando de mí con esta intro todos los días que nos vemos. Entonces, bueno, no sé si la dejaré puesta o... O sea, no sé si la seguiré haciendo o la quitaré y directamente daremos paso al vídeo. Pero me hace mucha gracia, ya me hace un poco dudar porque, aunque él dice que le encanta, yo no estoy del todo seguro. Entonces, bueno, comentadme un poquito. ¿Creéis que es un saludo extenso para iniciar cada vídeo? O lo veis que está... está bien, yo creo que está bien. Pero bueno, hoy estamos aquí porque nos ha llegado la última, la última caja de LootCrat. Es el último unboxing que vamos a hacer, ¿vale? Como ya os comenté a lo largo de los otros vídeos, pues lo que hice fue comprar una suscripción de un año que ya ha terminado. Así que bueno, la temática de este mes venía enfocada a Batman de Lego y a los Power Rangers, creo. Una cosa así. Entonces, ya la tengo aquí, que además han cambiado el logo. Ahí lo podéis ver. Y vamos a ver... ¿Por qué tenemos? Vale, esto que es lo más grande de todo. Aquí lo veis, es de Batman. A ver... Food Container. Oh, es un tupper o algo así. Vale, vale, sí, pues es un tupper de comida. Como podéis ver aquí, pues está hecho de plástico duro, ¿vale? La cabeza gira y por dentro tiene una pequeña cavidad, pues para... No sé muy bien, se supone que es para introducir comida. Pero yo lo veo demasiado pequeño, ¿no? Para meter aquí una ración de comida. Aún así, si es... Porque esto se supone que es decoración de cocina. Vale, se supone que esto va a estar en la cocina. Tiene una pinta que está bastante... Bastante buena, ¿no? Por así decirlo. Vale, la tarjeta de miembro de este mes. No sé ya para qué la quiero, la tarjeta de miembro. Pero bueno, ya tengo dos. Vale, viene de Lego Dimension, ¿vale? Que es un videojuego, ¿no? Que acaba de salir o algo así. O es... Está basado en una peli del universo de DC. Porque junta varios héroes, es cierto. Sí, creo... O no. Es de la peli de Lego. Es de la peli de Lego, ¿vale? Bueno. Aquí podéis echarle un vistacillo. Y bueno, ya lo hemos montado, como podéis ver. Pero es el robot ese que... Lo diré, lo diré. Es el robot de la Liga de la Justicia. ¿Vale? Juraría que es él. No estoy muy seguro. ¿Qué más tenemos aquí? Tetris. ¿Vale? Madre mía. No sé cómo viene un artículo tan... Tan nostálgico, ¿no? Porque esto tiene ya... Su tiempo. Ah, es que son imanes. Son imanes. Vale, vale. Ahí los veis. Vale, son los imanes con forma de piecita de Lego. A ver si no la liamos parda. Vale, ahí lo veis que se quedan pegados. Supongo que estos quedarán genial en la nevera. Muchísimo mejor que en el ordenador. Por supuesto. Vale, y aquí los veis. Es que vienen como... Como en pack. Que hay que doblarlos un poquito para que salgan. Pero están súper geniales. Además es súper original. Yo que... Bueno, colecciono imanes. ¿No? Tengo la nevera ahí llena de imanes. Los que los coleccione. ¡Oh, qué curioso! Bueno, vamos a ver qué más hay aquí. Gracias por comprar Luzcrat. De nada. Una pequeña postal de cartoncito. Nuestro pin. Que es el Megazor. Pero es que además... Es el original, ¿vale? Es el que... El que venía... Cuando yo veía a los Power Rangers de pequeño. Este era el de la serie. Supongo que ahora cambiará mucho. Bueno, porque como sabéis hay una película. Estoy viendo aquí la camiseta que también tiene que ver sobre ello. Hay una película ahora de los Power Rangers. Supongo que habréis visto por internet el trailer y tal. Pero esto supongo que cambiará. Que no será el mismo. Es que este es un... Es un clasicazo de... De mi infancia. Bueno, por así decirlo. Igual que las piezas de Tetris. Vamos a ver. En la camiseta exactamente. Tenemos el mismo modelo. ¿Vale? Como si fuera un plano de construcción. Ahí lo veis, ¿no? Que es más o menos... Pues eso. El plano de lo que era el antiguo Megazor. Además es que... Yo tenía un juguete como este de pequeño. No sé si vosotros lo habréis visto. Donde era exactamente igual que este esquema. Las piernas se separaban. Y eran el Tigre y el Triceratops. Creo que eran. Que tenían ruedas para moverse. Qué bueno. Qué curioso. La verdad es que es... La camiseta está todo guapa. ¿Vale? Pero no porque sea un gran modelo de camiseta. Sino porque es algo... No sé. Es como esta de Mario que llegó. Que creo que no os la enseñé. Es algo que llama, ¿no? Un poco hacia atrás. Yo lo veo y a mí me traen mogollón de recuerdos. Entonces eso quieras que no... Hace que tengas conexión. Eso está súper guapo. Bueno, bueno. Y por último tenemos... A ver. Descubre el misterio. ¿Qué es esto? No sé lo que es. El secreto de las llaves. Unlock the mystery. Lovecraft case. Keys. Keys. Lovecraft keys. ¿Vale? Que luego vendrá... El compi me... Me dirá. ¿No se dice keys? ¿Cuándo grabaste el vídeo? Que te queremos igual, ¿eh? Cada red. Bueno, en cualquier caso ahora lo miraré. ¿Vale? Y si eso pues ya... Os lo voy enseñando. Y por último. Pero no menos importante. Como siempre ya os digo. El libretillo. ¿Vale? Que viene aquí una manera muy curiosa de doblar la caja. Bueno, pues ya he vuelto. Porque os estaba contando lo del libretillo. Me he puesto a liar la caja. Que es la primera página que viene. Y pues me ha salido este pedazo de robot, ¿no? Como ya sabéis. Habitualmente las cajas de Lovecraft. Algunas de ellas se montaban en algunas figuras y piezas, ¿no? De hecho teníamos una que era un martillo de la Harley Quinn. O parecido. Que bueno, quedó muy gracioso. Lo más normal es que las cajas simplemente se les dé la vuelta. Y tengan una decoración distinta. La verdad es que hay que decir que este mes se lo han currado bastante, ¿no? Porque está guapo como decoración para una habitación o un pasillo. A mí me gusta. Tiene buena pinta. Pero bueno. Y ya os digo. Me he liado con esto. Como os comentaba. Pues nada. Un poquito el libretillo. Que siempre trae alguna cosa. Alguna receta de cocina. Aquí viene para hacer un postre así riquísimo. Un postre bueno. Vienen las diferentes piezas de Lego del Dimension. Sí, sí tiene que ver con la película de Lego. No sé si es porque va a salir una nueva. Yo pensé que simplemente iban a sacar la de Batman. No sé si van a sacar otra parte de estas. ¿Vale? Creación de Lego. Dibuja tu propio Tetris, ¿no? Con los imanes. Y ya sabéis que nos quieren un montón por... Por comprar estas cajillas. Que la verdad es que han estado muy guapas. Ahora que esta ha sido la última. Si recapitulamos para atrás. Ha molado bastante. Muchas de las cosillas que vienen son muy divertidas. Y es muy fácil que las reconozcas casi todas. Lo mejor para mí ha sido las camisetas. Algunas han sido muy buenas. Como ya os digo. Esta es la de este mes. Y ha estado genial. Esta de Mario Bros es del mes pasado, creo. Del anterior. No lo sé porque no estoy seguro de si os subí el vídeo. Y bueno, pues están guapísimas. Las camisetas han sido sin duda el detalle más fácil de apreciar, ¿no? O más valioso de lo que ha sido la caja cada mes. Aunque bueno, hay alguna figurita por ahí que también está muy bien. Un escudo del Capitán América y tal. Algún día haremos un repaso de ello. Dejadlo ahí si queréis un... Exactamente. Dejadme en los comentarios si queréis un repaso así rápido de todo lo que nos ha llegado a lo largo del año. Y bueno, pues hacemos un pequeño... Un pequeño balance mental de si nos ha gustado o no. A ver qué os parece a vosotros. Bueno, pues me ha vuelto a pasar, ¿vale? Me ha vuelto a pasar, no me lo puedo creer. He estado investigando esto que venía, que es un... Una pequeña cartulina, ¿vale? Entonces, hay que mirarlo en internet. Os voy a pasar a la webcam. Vale, pues ya estamos aquí como os iba diciendo. A ver, voy a poner esto aquí, perdón. Bueno, ya estamos aquí como os iba diciendo, ¿vale? Os he cambiado a la webcam así en un momento. Resulta que esto es una pequeña extensión de la web de LootCAD, ¿vale? Donde te explica un poquito, pues bueno, que... Se van a presentar una serie de misterios... De retos misteriosos, ¿vale? El hecho de resolverlos, pues te dará unas llaves que te subirá por un... Por un ranking, no lo sé, para ser el Ultimate Looter. Vale, entonces, vamos a ver. Aquí hay que meter una respuesta. Y bueno, pues como habéis podido apreciar, ya no solo que fuera enfocado al cine, sino que está muy enfocada a la caja de este mes, a lo que es... La temática de build de Lego, ¿no? De construye. Entonces, nosotros lo soñamos, lo construyemos y tal. Completa los retos para construir una llave. ¿Vale? Y aquí hay cinco inter... Cinco, bueno, seis, perdón. Seis interrogaciones. Cuando abrimos la primera, ¿vale? Nos sale, pues, la tartera de Batman que os había enseñado. Entonces te dice, pues, bueno, que imprimas, ¿vale? Un PDF del Panteón Blueprint, no lo conozco, no sé. Aparte de que mi inglés es bastante malo. A ver, y usa, pues, tus dotes de detective en el templo. Y hay una respuesta. Ahí viene una de las respuestas. Ahí viene una de las respuestas. Vale, bueno. No escalar. Simplemente hay que imprimirlo así. Ahora mismo no me voy a ir a la calle a imprimirlo. Vale, pero se supone que ahí tiene que haber una respuesta. Vale, en la segunda, es que los he ido abriendo porque quería ver cómo iba para poder explicaroslo. Aquí, pues, construyendo la situación más difícil, en el centro del arte, de los edificios de arte, o construyendo algo así. Bueno, las piezas del Tetris, que las ordenes, ¿vale? Y te vuelven a dar otro PDF. Estas que os he estado enseñando antes, ¿vale? Que son como imanes. A ver si carga. Vale. Y, como aquí veis, pues, hay que colocarlas de cierta manera. Vale, y supongo que aquí, pues, habrá otra respuesta, ¿no? Al acertijo. No sé si formarán una palabra para meter aquí. A ver, aquí tenemos el puzzle. Que a nosotros nos ha tocado el Cibor. Sí que era el Cibor, ¿vale? Ahora os lo enseñaré. No sé si os habré puesto las imágenes antes o no. Bueno, aquí tenemos que elegir un puzzle para hacer de Lego, ¿vale? A nosotros sí nos había tocado el Cibor. Y haces esta motillo, que yo, de hecho, he estado entretenido y se me han ido las horas aquí haciendo esto. Que se supone que estos dos puntos rojos y el central, ¿vale? Tienen algo que ver, pues, con esta sopa de letras que veis aquí. Luego, ¿qué más tenemos? Vale, o sea, cada uno de los símbolos tiene... Tiene algún tipo de código, ¿vale? Como veis aquí, vienen letras y tal. Vale, y nos queda el último, creo, por ver. Vale, aquí tenemos una pieza... No, varias, varias piezas de Tetris, ¿vale? Como con un puzzle dentro. No sé si son piezas de Tetris o qué son realmente. Son como monolitos. Vale, aquí está más o menos la instrucción. O sea, eso habrá que imprimirlos todos, ¿vale? Ir montando, resolviendo el enigma. Pero que me resulta muy curioso que hayan puesto algo que se monte en estos eventos, ¿no? Porque todo el año pasado, que estuvimos con la suscripción, que lo habéis estado viendo, pues no había nada tan curioso, ¿no? Tan misterioso, como dicen ellos. Y el último que nos queda es con las mismas piezas debe ser otro tipo de instrucción. Vale, pues esas son las seis pruebas, creo que las hemos visto todas. O... ¿no cargas? A ver, exactamente, es otra pieza para ver la letra. O sea, cada puzzle te debe de dar una letra... Para responder aquí y conseguir la llave. Pero nosotros no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque, bueno, no voy a sacar la primera llave. No voy a sacar las otras doce, porque supongo que esto durará todo un año de lo que es la suscripción que justo cae. Por eso me han traído la tarjeta. Si os ponéis muy pesaditos, a lo mejor puedo hacer esta primera. Pero esto va a requerir de tiempo de montaje y... Y bueno, ahora mismo yo creo que ya he alargado lo suficientemente el vídeo, ¿vale? Y bueno, pues poco más que deciros. Esta ha sido la última caja de este mes, bastante sorprendente, ya habéis visto. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos para el próximo. Gracias a todos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!